muy buenas mis queridos chavales puntuales y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul en esta ocasión os traigo la review del mini evento de ángel of the iris y bueno vamos a ver no solamente una revista evento sino también de los nuevos días que se han venido incluido el nuevo de la nueva bala del poder ataque y ahí ya iremos viendo todo pues bien este evento dura hasta el día 13 de julio queda más o menos una semanita para que lo quiten y nos traen estos tres barcos joven el indoctable y enterprise royal navy y ahí vivía un barco de la roya y vi que se llamaba enterprise no es una broma y junto a ellas pues se vienen estas maravillosas skins de simakaze que tiene ahí un que hay un bug bastante sabroso joffre indoctable biloxi y jinsu que era la hora de que jinsu tuviese una skin por lo menos que solamente tenía una la pobre y bueno esto este evento es básicamente como bueno los que hayan hecho elementos de suruga por ejemplo o el de las o el de esex en su momento en los aires de esex pues más o menos sabrán cómo funciona es un evento comunitario que a medida que vayáis completando en las las fases independientemente de su dificultad pues va bajando una barra de progreso y dependiendo de hasta qué nivel llegue pues tendremos distintas recompensas el piezas de mejora para días auxiliares planos de retrofit planos del breguet que es un torpedero que ya después comentaremos y en la pluma de ángel que es un guiar que también después comentaremos luego hablante hace cuatro dificultades que es la fácil normal la difícil y la ex con la ex solamente podemos entrar con un ticket con un pase especial que obtendremos haciendo las misiones haciendo misiones diarias y luego después cuanto mayor sea la dificultad mayor será la cantidad de puntos y obtenemos también distintos equipamientos yo recomiendo hacer el hard porque además en dejar podéis farmear planos del breguet también aquí abajo lo pone y esto será todo en cuanto al evento también tenemos una cantidad de puntos también tenemos perdón y están distintas recompensas a la hora de llegar a una meta de puntos de forma individual sino más planos de este torpedero y también planos de de pr4 arco iris que pueden ir bastante bien en general pues vamos a pasar con los barcos del evento vamos a hacer aquí una pequeña review y empezamos con la más pochilla que es enterprise que todavía no me sale la élite ya no me sale que bueno en contra estadísticas pues tampoco os perdéis mucho la verdad tiene unas estadísticas bastante promedio en general no hay algo en lo que esté flojo pero tampoco hay nada en lo que digas tú destaque lo después en cuanto a habilidades de después tampoco es nada del otro mundo ya que su habilidad ofensiva lo que hace es que aumente aumenta el daño causado por los torpedos y el daño contra destructores y barcos torpederos en un 15 por ciento pues no es una a ver esta habilidad puede ser medianamente usable en en vanguards que van con torpedos ya que es un 15 por ciento más lo a lo mejor suman en quizás una jinsu o a lo mejor una abdora incluso y enterprise podría hacer unos buenos daños con torpedos el problema es que eso está de torpedos no es que sea alto precisamente y los barcos por los que aprovecharía este estabilidad pues lo vas a poner lo mejor con otros barcos que peguen aún más con torpedos como los estructuras japoneses o incluso los proyectos de los ligeros japoneses que llegan a pegar unas buenas hostias con con estas armas y algo después tenemos mobility of mastery que es seguridad defensiva que lo que hace es que reduce el daño que recibe con de disparos de destructores y de torpedos y que a 20 segundos aumenta su potencia de fuego en un 20 por ciento y su velocidad en 5 durante 10 segundos que bueno hace que la vanguards sea un poquito más rápida y peguemos por el arma principal pues bien entre trae y sería más bien para que tenga fetiche de webfus con gafas y morenas pues yo creo que es la mayor utilidad porque dentro de lo que cabe entre país es un barco bastante normal no hay tampoco nada así que lo que digas esto destacan esto vamos a decir vamos a continuar con con los barcos ya tochitos del evento y empecemos con el destructor ley indoptable que bueno es hermana de le malin prácticamente bueno solamente por aspectos sino también porque es la misma clase pues bien en cuanto a estadísticas por lo que más destaca es su vida su potencia de fuego también está muy bien y puede que su recarga son sus puntos más fuertes lo después en cuanto habilidades yo creo que lo más interesante son sus habilidades la primera está bastante buena pero la segunda creo que va a ser un meme pues en la primera lo que hace es que cada cinco segundos efectúa un ataque especial que aumenta su potencia de fuego y torpedos un 8% hasta tres veces por acumularlo y si los enemigos dañados por este ataque especial pues van a recibir más daño de este barco un 15% que este efecto no se acumula pero se puede resetear y creo que no tiene vale me parece que no tiene educación definida así que cuidado con eso y los que cada cuatro veces que efectúa este que activa este ataque lanzará una barraje y reducirá el daño que recibe un 20% hasta el fin del combate lo cual es una vida bastante interesante porque por un lado vas a hacer que indoctable pegue fuerte sobre todo contra voces porque es un 15% permanente y luego después lo que lo combinas con otras habilidades puede llegar a hacer un daño bastante decente de hecho ya con vanguard es un 25% más de daño ya se le suma salena te puedes ir a un 65% más de daño que ojito con eso por lo cual gracias a esta habilidad al indoctable después simple en el año de manera bastante absurda y creo que esto es todo un cuento si no me dejó nada más y luego después la habilidad defensiva es todo un bebé si la puedes con ciertos barcos ahora lo comento en esta vida lo que hace es que aumenta su evasión un 15% y cuando recibe daño letal básicamente se vuelve inmune durante 2,5 segundos y obtiene uno de los siguientes beneficios puede aumentar su potencia de fuego su torpedo su precisión o su recarga y una vez por combate cuando un barco de vanguard que no sea este barco tenga menos del 30% de su vida debido a que ha debido a que haya recibido daño este barco gana uno de esos y uno de esos bufos y restaura un 8% de la salud máxima de ese barco y si es un de fantasque y esos 5% más que creo que sea un 13 y luego después cuando uno cuando este barco es decirle indoctable obtiene uno de estos bufos ya sea al recibir daño letal o ya sea por la forma de porque la vanguard ya está débil pues se cuida un 8% de su salud máxima pero aquí viene lo bueno si obtienen dos acumulaciones de un mismo buf este barco explota vale porque esto último es un meme porque es que puede pasar de que los dos barcos de vanguard sean bastante flojos se vayan al carajo y tengas un lrng pero malísimo cuando no sé si puede pasar esto tengas un rmg de mierda perdón que lo diga así pero es que tampoco hay y esos barcos de vanguard tienen exactamente el mismo buf ya está game over es quizás lo único a ver es una situación es un es una situación que es extremadamente raro que se ve vale es extremadamente raro porque tiene que estar los dos barcos de vanguard muy 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 bajos de vida y tiene que encima coincidir de que los dos tienen el mismo bufo que hace que ahí da igual que el indoctable esté a full de vida o esté a punto de morir que va a explotar prácticamente pero bueno es algo que esto de aquí es lo que me tiene ahí un poco un poco mosca porque imagínate que estás en un bosque y pasa esa situación pues yo creo que te quedas ahí con la cara de payaso pero tal cual dejar pero bueno dejando de lado este posible meme que como sea real a lo mejor se viene se viene bien en la que de indomitable pero dejando de lado este meme el digamos que indomitable es un barco bastante completo tiene una buena capacidad ofensiva gracias a su a su primabilidad también puede aguantar bastante bien no solamente por esa reducción de daño que te da la primera habilidad sino también este aumento de evasión y también y también las cultes de estas curas que quieras o no van a hacer que le indomitable tenga esa habilidad o sea dejando de lado ese meme que tiene que está al final de su habilidad de su segunda habilidad de indomitable es un destructor que puede llegar a pegar bastante fuerte y ya para terminar con los barcos vamos a ir con el portaaviones joffre que bueno al final de vídeo tendré la guía de joven para aquellos que no le hayáis hecho un ojo pues al final de este vídeo tendréis una guía con las cosas más detalladas que en cuanto a estadísticas yo cree es un portaaviones bastante promedio lo único así destacable es la precisión quizás a lo mejor la recarga el antiaéreo parece alto pero tampoco es la gran cosa bastante es decente en antiaéreo y aviación pues bueno podría tener un poquito más luego lo interesante de yo crees son sus habilidades pero para mí yo creo que están un poco mal hechas ahora lo has comentado pues en la primera vida lo que hace es que aumenta su daño un 15% y al lanzar un ataque aéreo lanzará una barraje aérea dependiendo de su posición es decir si está porque si la pones encima de la flax y lanzará cazas y si la pones por debajo lanzará torpederos pues bien la habilidad esta vida no está nada mal lo interesante es el aumento de daño sobre todo y luego las barrajes pues yo mis recomendaciones que la pongáis debajo de la flash y más que nada porque son torpederos y los torpedos pues hacen más daño que los gafas básicamente y ya después pasando a su vida a su segunda habilidad lo que hace es aumentar su aviación un 15% y al atacar un enemigo que tenga un 25 por ciento de vida o menos y aumentar esa aumenta la prioridad de crítico un 20 por ciento y el daño crítico un 25 por ciento contra ese enemigo y al lanzar un ataque aéreo si hay un enemigo que tenga que esté con ese nivel de vida pues lanzará una barra a ver esta habilidad no está nada mal pero para mí está un poco mal hecha porque es que en de que te sirve para mí descontando un boss de que te sirve tener una mayor prioridad de crítico y daño crítico contra un enemigo que está prácticamente muerto es que no no le veo no le veo el punto si me dijeras si me dijeras que fuese por encima del 25 por ciento ahí te lo compro porque ahí puedes hacer que jofre pueda causar unos daños bastante bueno es por eso que he dicho aquí y también he comentado en la guía de jofre que esta habilidad para mí está un poquito mal hecha porque porque estos bufos contra un barco que está prácticamente tieso pues para que los pierdo no ahora si están ahí se están por encima de ese 25 por ciento ahí sí que vas a aprovechar más la barraje vas a aprovechar más el aumento de crítico y el aumento del daño de la primera habilidad es lo que es así yo como veo este este conjunto de habilidades así que en resumen jofre es un portaviones que digamos que cumple vale no no es una maravilla pero si sus habilidades estuviesen un poquito mejor hechas porque haber sido un portaviones bastante más interesante vamos ahora a hablar de los nuevos días y vamos a empezar con el caza de white team de 790 en este este avión pues no voy a tener mucho porque es un caza que bueno no tiene bombas es bastante rápido pero para mí es un caza trofeo vale se sigue relativamente pronto en el evento y no tiene ninguna habilidad ni nada que lo haga prácticamente destacable sigue cierto que a ver pues tiene ahí bueno quizás a mejor en cuanto al tema de los aviones puede hacer algo pero a decir verdad cualquier caza que estrellas permanente en él en el juego me parece mucho más atractivo que éste no solamente en no solamente en la de enfrentamiento contra aviones porque si quieres buscar ahí algún caza que sea fuerte contra aviones pues mira tienes el bf 109 el morado que tienes el foco vuelve bueno el foco de vuelve es de hierla pero también destroza los aviones de los aviones que da a gusto y luego ya podemos irnos también con los con el corseido el gel que son cazas que también tienen buena defensa contra los aviones y además tienen bombas porque lo importante de un caza es que tenga bombas porque aunque haga un mínimo daño es como es como un complemento es ese es un plus de daño que puede llegar a hacer el portaaviones aún a un objetivo y grado el problema del de boy team es que no sirve ni para una cosa ni para otra o sea no hacer daño a barcos porque no tiene bombas y contra aviones pues casi cualquier caza del juego lo puede llegar a superar luego por otro lado en cuanto a aviones tenemos el bracket br 810 que es un torpedero y la verdad es que este torpedo y yo creo que es uno de los mejores que tenemos en el juego actualmente por dos razones el primero es porque es muy rápido es 10 segundos o sea es un poquito es un poquito más lento que el que el feri albacor que es el torpedo más rápido del juego y es de rareza moda ya un torpedo más que ese que el feri albacor y además y además este cabrón puede interceptar los aviones al igual que el wirbern que tenemos en el diablo a por cierto y sus torpedos son ligeramente más rápidos que que de los otros barcos de otros torpedos que digan las que el breguet yo parnearlo a la medida lo posible de hecho el día 28 lo van a nerfear van no es que le vayan a cambiar aquí ajustes sino que lo que van a hacerle es que va a costar 10 planos más es decir en lugar de 15 planos van a costar 25 planos así que mi recomendación es darle cañita a los que podáis a este evento y os deseo la suerte de conseguir planos del breguet porque de verdad es un torpedero muy muy poderoso os puede servir para para limpiar sobre todo más que nada porque sus torpedos son paralelos no son como los del rius se llevan guiados pero para limpiar es uno de los mejores torpedos es bastante accesible en general con el que tengas una buena flota nivel 90 a nivel 100 pues yo creo que puedes farmearlo sin problema luego después intercepta los aviones enemigos como es como un wirbern mucho más accesible y pega fuerte y es bastante rápido así que para esos barcos que para esos portaviones que digan que tengan una habilidades que se activen con ataques aéreos de apoyo como viene a ser los portaviones ligeros por ejemplo o algún que otro portaaviones que lanza una barrajea y atocha pues el breguet puede llegar a ser un torpedero muy muy competente así que os digo os deseo la mayor de las suertes para conseguir el máximo dupe de estos torpedos de este torpedos porque realmente lo vale a ver en cuanto a daño evidentemente va a estar por debajo del skype y dead que es de jesna y el wirbern porque al fin y al cabo llevan un torpedo más pero aún así ya os digo es un torpedo que lo podéis parmear darle duro vamos a continuar con el auxiliar del evento que es la pluma del ángel que a estos días lo que nos da es aviación hasta 106 de aviación y 15 de evasión y bueno es un guiar que solamente lo pueden llevar portaaviones y bebés que bueno bbv esa no sé que pongan un bbv francés que dudo muchísimo que hubiese alguno me parece porque porque cuando se equipa en un barco francés a los 30 segundos de empezar el combate se cuida un 10 por ciento de la sala máxima y solamente lo puede hacer una vez por combate por muy bien es un llegar que es más bien para yo y para verlo ya está no hay nada más que comentar al respecto o lo pones en holanda pones en joffre la pones en verde que a ver es mejor que la catapulta amarilla para ellas si no sí porque son 15 puntitos de evasión que no les viene mal a estos barcos porque en cuanto a pasión sí que están un poquito más flojas pero luego después están un poquito menos de aviación que en la cada punto que a ver tampoco lo veis algo que vayas a extrañar mucho porque son cinco puntos más o menos no estoy muy seguro pero son la diferencia en cuanto a aviación no es tampoco mucha además de que joffre y bern son barcos que son mayormente para limpieza así que vais a aprovechar bastante bien la habilidad que da la plumita así que resumiendo o para bern en caso de que la tengáis o para joffre que es la que está en este evento y ahora terminar vamos a ver la nueva bala que hay que han puesto en el core data aunque bueno para mí más pero bala es un creyón es el típico que se me parece más el lápiz que utilizaban en preescolar para colorear y todo eso vamos a dejarlo como un creyón pues bien no es la 57 de fp y 23 de decisión 45 y 20 vale a nivel 10 esto es a nivel que a ver nos da un poco menos de fp y en la bala blanca pero nos da más kit creo que concretamente nos daba unos nos quitaba unos 10 puntos de fp aproximadamente y nos subía a 5 puntos de hit pero no solamente eso sino también que cuando se equipan barcos de la royal navy aumenta el daño crítico un tienda por ciento eso sí no se acumula eso sí no se acumula con efectos similares sino que va a tener lugar en el efecto con el efecto de mayor poder vamos a decir es decir que si pones el creyón con la bala blanca no vais a tener un 55 por ciento más de daño crítico ojalá fuese así pero no lamentablemente no lo más llamativo es que esta bala la puedes poner en monitores que bueno monitores solamente tenemos en royal navy así que si alguno usa monitores pues tienes aquí una bala para para ponérsela estos estos barcos pues bien en la bala o el creyón es que me gusta más llamarlo el creyón vale pues para mí es un día bastante inútil porque tenemos ya dos balas que hacen exacto que hacen lo mismo pero mejor porque si a ver más daño crítico para royal navy pero luego después tienes la bala blanca que es universal o sea es un cinco por ciento menos de daño crítico pero te da más potencia de fuego sí que te da un poquito menos de precisión pero es ya para que te vale para cualquier tipo de acorazado en cambio está o lo pones en una cosa de royal navy o si no olvídate de darle uso básicamente así que yo quizás la única utilidad que le veo es que para la gente nueva podéis comprar la bala blanca para ponerla quizás a un acorazado de el union del sakura y ya después en ese mismo mes comprar el creyón y ponerse la uno de royal navy es quizá la única utilidad que le podría haber a este a este guía yo la verdad cuando vi que lo anunciaron tenía bastantes expectativas porque por un momento pensé que iba a ser una bala para la vanguard para cruceros pesados o para o para larga cruisers que pudiera hacer competencia al fumo es decir te da más efecto que el fumo pero era un poco menos de equipo o algo así hubiese estado mucho más interesante pero es que otra bala para acorazados ya os digo yo que no va a funcionar ya tiene que combinar quizás lo mejor un poco de prioridad de crítico y daño crítico o hacer alguna parafernalia para que para que otra una bala nueva de acorazado sea sea válida porque ésta desde luego no lo es así que nada chicos hasta aquí sería el vídeo la review del evento de los barcos y de estos nuevos días un poquito de todo y lo de siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle manita arriba pues suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y darle a la dinning don para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y